Vamos a ver, esta la voy a marcar en rojo Ahí Para saber que por aquí nos vamos al final del juego Voy a ir, yo que sé, debería ir tirando para mi casa Porque así voy a buscar la... La otra que quería marcar, ¿sabes? Tremendo ¡Hola! Mira, 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 mira lo que hay ahí No, 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 no Yo paso, que lo hacen por culo ¡Anda! Las chocitas aquí, ¿eh? Las chocillas por aquí Algo interesante para mí, para mi cuerpo ¡Hostias! No le he pillado al conejo, ¿eh? ¿Me han visto? No lo sé ¡Eh! ¡Otra entrada! ¡Cueva! ¡Oh! Espera, espera ¡No, hijo de puta! ¡No, no, cabrones! ¡No tenías otro momento! ¡Procorro! ¡Procorro! Bueno, vienen los bichos ¡Corre, métete! ¡Corre! No voy a mirar ni fuera Luego ya tengo tiempo de mirar cuando salga No voy a mirar ni fuera, de momento Voy a explorar esto A ver si hubiese suerte con esta cueva, tío Venga, va Tengo esperanzas Esta va a ser la cueva Esta va a ser la cueva Tengo esperanzas Vamos para abajo Verás Aquí está todo el ejército de tirania Ya lo vais a ver ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de cueva! ¿Pero dónde me estoy metiendo? ¡No! ¿Hasta dónde baja esto, chaval? Mala pinta, ¿eh? Mala pinta Encontraré aquí la... La bombona de oxígeno ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? Ya sé en qué cueva estoy O sea, no me acuerdo lo que tiene Pero sé en qué cueva estoy Diréis ¿Por qué lo sabes? Porque esta es la cueva en la que hay un cadáver ahí Míralo Atado a una cuerda En el agua Hay algo en el agua A ver No puedes llevar más aperitivos Se murió con un aperitivo en la mano Tenía hambre Hasta muriendo tuvo hambre El pobre hombre Qué lástima Anda Papelito Pues dámelo La efigie rara esta Hay una hoguera tal Toma ¡Buah! ¿Tanto de eso para qué? Eh... Voy a comer Un par de aperitivos O tres Ahí, tres Aunque tengo carne seca, ¿no? Sí, carne estropeada Y tengo esta desecada Bueno, pues para comer Mira, un aperitivo Otro, otro, otro ¡Hala! ¡Hala! A tope Jefe de equipo A ver Por ahí No parece que tengamos nada Por aquí Parece que tampoco No Hay que bajar por aquí Vamos Pues mala ¿Qué pregunta es esa, Nemesio? ¿Qué opinión va a tener? Pues mala Eh... Oh, oh Mira quién está ahí ¡Colega! Eh... Vamos a tirarle una de estas A ver si se la pego al cuerpo ¡No! ¡Fatal! Le he dado, eh Le he dado ¡Que viene! Toma Oh puta ¡Muere! ¿Está muerto? No está muerto todavía Madre mía No es duro Voy a matar a este primero No, no No Tío, como eres tan duro Que te estoy pegando Con el machete mejorado Y todo A ver Hay que estar al loro del gordito, eh Hay que estar al loro del gordito Ven Que te voy a matar rápido Ala, muerto Puta Bueno, 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 bueno Toma Toma Mierda Muerto No Ahora sí Vuelveme flechas Hijo puta Dame la armadura espantosa Mi gente Armadura espantosa Mi gente El barco Y no hay nada dentro del barco este Saca la linterna, hombre Ya no tiene pilas ¿Cuántos tengo? Un paquete de pilas Aquí es por donde se me fue una flecha, pero claro, vete tú a saber Ah, mira, la encontré La encontré, bro La encontré ¿Qué suena? 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 ¿Habéis escuchado qué ruido más raro? Eh, anda Papelito Dámelo Ahí Y otra cinta Por Gouten Venez de limestone Pinta 3 obtenida ¿Y esto tiene? ¿Qué va a tener esto? Ah, más bengalas Esto también, ¿no? Sí No quiero bengalas Explosivos todavía Sí, dinamita, vale Pero bengalas ¿Cómo voy de armaduras? Tengo una nada más Vamos a hacer alguna Pum, pum Sirve Bueno, avancemos Si se me pasa algo Pegadme un grito Mira, un papel Y pintura Eh, no tengas miedo Solo cree Eh, sí Sí, sí Voy a creer Voy a creer En la manera De cargármelos A todos Y una entrada Pero esto que me saca ¿Al exterior? ¿O no? Más cueva A ver Más cueva, eh Cueva Esto sí se revienta Míralo A ver Prendelo Prendelo No Es que con la C Se supone que las puedes poner En las paredes Pero No ha funcionado No veo nada, tío Y otra Y al otro lado Hay un cabrón, eh Dale, dale Prendela Y ahora prendo otra En cuanto explote Prendo otra Mierda Mal aprovechado Bueno Joder Pues juraría Que había un cabroncete Aquí, eh He aprovechado fatal Esa dinamita Hay una subida ahí, eh Hay una subida Me cago en sus muertos Ni no, ni no, ni no Ni no Bueno Habrá que subir Dame la, dame la bombona, tío Dame la bombona De una puta vez Y Hola Qué raro Hola, 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 hola Bueno, 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 bueno Muere Vale ¿Quién sigue? El bebé Muere Toma Bebé de mierda No sé qué será esto No, de lo que no es lo que busco Vale No hay nada más ahí ¿Qué hago? Quemo a estos dos ¿Y hago alguna armadura más? Vale Vale, por ahí hay pasadizo ¿Y por aquí? Ostias Esto es ir por el pasadizo Ostia Ostias 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 A ver Prende, prende Prende Que viene la araña Toma Arde Hija de puta Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Hija de puta Arre Están cagando, ostias Espera, 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 espera Vamos a aprovechar esto Tiene mucha gente Nino, nino, nino Ahí, ahí ¡Bum! Me sirve ¡Hola! ¡Qué gilipollas aparte mala que cada vez tengo menos flechas y no tengo plumas las he gastado todas en el machete eso no eso no es bueno sonas bueno para acá primero no suelta este porque me lo llevo no sé dónde coño me lo estoy llevando la verdad o no hombre hola dios hola a todos los que hay que llevan la mano ese lleva una raqueta el flipado ala muerto siguiente el de la raqueta y el otro rezando pero porque llevo la pintura mira la raqueta coño muérete hostia a vivo vale tenemos esta zona de aquí que se mete bajo el agua y no puedo ir imposible voy a llevar más no serán bengalas no oh hecha a bueno bueno bien 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 las flechitas voy a hacer una hoguera por aquí y me voy a traer a todos los cabrones cae ahí tú el primero ala esto vamos a ver vi a cosas por aquí cosas como nada muere morir me dan billetes tío casi no hay nada más aquí what esto es lo que tiene esta cueva en serio está viendo el porno solo en serio uy y donde tiene el alijo mira donde tenía el alijo los cabrones pues no parece que haya nada más el hueco el hueco aquel que me dejé es lo único no ahí no hay nada a ti a ver a ver no te atasques ahora por aquí algún documento que me haya dejado no de tal no parece hay que volver voy a meterme voy a meterme por el huequito joder tomate una fanta anda me estás poniendo hasta nervioso oh vhs2 obtenido vale bien 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 ya tengo los cuatro primeros me falta el quinto y ya estaría mira que bien vestido va bueno iba ya de poco le va a servir de poco le va a servir a ver que tienes tú que es esto recorte de periódico pero no ve una mierda saca algo de luz no digo yo poco está aquí no está aquí lo que estoy buscando con la puta hay una cuerda joder impresionante nada más nada más absolutamente nada la cuerda vamos a subir tiene mala pinta esto tiene mala pinta bastante mala pinta además hay otra cuerda aquí madre mía que puta mierda tío me faltan pilas a ver cuantas no tengo si es que no tengo 46% no no es que no vamos para arriba venga esto me va a sacar al exterior creo eh creo que esto va a dar al exterior porque está muy alto aunque no se ve la luz ni nada pero no sé no veo nada de hecho es que no veo nada tío eso sí el tío sube con sus dos cojones es con una mano mientras con la otra agarra el mechero cuidado madre mía lo que le cuesta no va al exterior no más posibilidades de encontrar el mechero o sea el mechero el mechero la bombona mechero loco está la luz coño no nada déjate de de movidas sube sube subí 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 flipao esto sí da al exterior ah tío la bombona dónde estará no sé si este exterior lo tendré marcado o no no lo sé no tengo ni idea la verdad a ver dónde me da esto es que hasta que no sales no ves las marcas que tienes en el mundo ah pues no esta no la tenía marcada bueno pues la vamos a marcar ya que estoy tenemos aquí palito ahí se queda no la voy a poner en verde porque todavía quedaba agua y esas cosas ahora lo que voy a ir es a una de las marcas amarillas a ver si encuentro lo que estaba yo buscando pero antes voy a ir dirección esa es la cueva en la que me metí ¿no? estaba el campamento por aquí ahí ahí dame cinta dame cinta más cinta dame cinta dame a muerte me dan cinta poca cinta te dan uy el conejo dale cinta bien no sé no sé si estaba por aquí el campamentillo ese que encontré mira aquí hay una cueva pero no es lo que busco voy a volver a base y voy a mirar eso ah que aquí hay otra cueva hostia hostia que cojones venga va marquemos ala marcado no me dejan irme a casa eh nueva entrada en la lista de cosas pendientes no sé dame por lo menos el mapa ya no te estoy pidiendo ni la bombona dame el mapa tío madre mía la primera cueva super worthy la katana la motosierra y la linterna pero desde entonces ya no he encontrado una de las cosas útiles flipas no hay nada por aquí no ningún papel ni hostias bueno y el piolet que también encontré el piolet es verdad pero estaba en la primera cueva o sea todo lo bueno lo encontré en la primera cueva pero ahora tío en algún momento tendré que encontrar eso en algún momento supongo yo que vamos que puede dar algo no me digas que esta es la cueva pues aquí no aquí no puedo hacer nada porque hay que bucear gastarte toda tu suerte en la primera cueva si si eh por aquí no se que hacer a ver la voy a jugar un poquillo la he jugado y me ha salido bien esta cueva ya estuve aquí ya estuve de hecho creo que ahí donde acabo de bucear donde acabo de bucear es donde casi la espicho una vez me parece voy a tope me suena que si eh ah si esto me saca no no me saca al exterior ya se donde estoy ahora yo vengo por aquí y aquí a la izquierda hay otra entrada de cueva vaya puta mierda nino 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 oh oh ah eh la escaladiña impresionante vamos vamos sube mira 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 onda 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 no se que coño he hecho ahí pero joder me ha salido bien ah y he caído al mismo sitio vengo aquí ahora no puedo subir y me parto de hecho no puedo subir creo creo que no pero lo voy a intentar lo voy a seguir intentando no quiero bajar la verdad no me apetece eh chaval controladísimo no TNT si me das TNT dinamita estaría bien me das dinamita ahora te toca sufrir es lo que estoy haciendo sufrir y me encuentro cuevas nuevas y en todas pasa algo flipas vamos 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 muchachos no me voy a parar por nadie no me voy a parar a no ser a la madre mía pero donde estoy que cueva era esta tío ah ya se que cueva es ay si me tiro allá abajo moriré hombre morir no pero tampoco hay nada porque necesito el equipo de buceo nada tío nada que no hay suerte hoy no es el día hoy no es el día ah por aquí no me metí la otra vez por aquí no escalé coño que está aquí el piolet y por aquí no subí es verdad aquí no llegue a subir me parece o si creo que no pocas cuevas te quedan ya en una de estas tiene que estar lo que te falta hombre debería sería lo suyo si ala ala suéltate suéltate hombre debería estar por aquí lo que me falta pero que ya está bien desde que llevo dando vuelta me cago en la puta saca esto un momento anda pues si estuve porque esa hoguera ahí es sospechosa no lo sé la verdad ni puta idea si creo que si estuve me suena todo esto me suena un montón eh aquí hay más piolet por ahí a la derecha si que estuve yo creo que da el exterior también si se ve el cielo madre mía chaval que tengo que buscar el campamento pero claro esta si la tengo marcada la tengo marcada en rosa porque la tengo marcada en rosa eh ahora te marca las banderas blancas no te las marca esas banderas tío o sea en vez de en verde podría marcarlo en blanco y el verde para las que yo que se para otro tipo de de marcador en blanco ya está explorada ya no la quieres explorar más pues para que la quieres tener marcada no yo creo que estaría bien bueno pues estamos en base otra vez que que he hecho poca cosa la verdad ala arde prendete muy bien oh ahí está bien o está al revés está bien no si ahí coño ahí espérate voy a guardar estos troncos vamos a poner aquí eh una dos tres y cuatro luego vamos a poner aquí y así así y luego aquí abajo pum 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 sirve a ver está petado todo petado latas y tal no sé qué ay mierda vamos a poner aquí un cóctel vamos a poner aquí otro cóctel otro más otro más y otro más ahí para tener de sobra y aquí pondría explosivos de estos que no tengo casi tío vale voy a contaros la fumada que quiero hacer a ver qué os parece voy a contaros una fumada a ver qué os parece mirad veis ahí ese saliente ahí arriba justo ahí bueno espérate mira no sé cómo enseñaros lo de otra forma mira donde está la puntita de la katana ahí arriba quiero hacer una casita de verano quiero poner una casa personalizada con chimeneas sillas y todas esas mierdas que me gustan hacer a mí en estos juegos pues ahí arriba lo quiero hacer pero no lo voy a hacer ahora ahora voy a buscar lo que os comenté esto cuánta sabia tiene 30 de sabia pues dámelos oye ¿sabes cómo cambiarle el color del plano de construcción? es que ya ando medio cansado de ver ese plano en color blanco mira opciones jugabilidad aquí lo tienes con el morado verde azul y blanco lo voy a poner en verde para cambiar ala mira hostia el verde destaca un montón así lo voy a dejar verde me autoconvencio me sirve venga va probemos suerte ya no tengo esperanza ninguna ni de mapa ni de bombona ni de hostias no tengo esperanza de nada pero bueno hay dinero bueno a ver saca la linterna cuántas filas tengo dos paquetes bueno venga está bien saca la linterna amigo muere muere dame billetes dame billetes cuántos tengo por cierto 268 y tengo que llegar a mil para que me den logro no llego eh bueno sí el mapa oh aleluya bendita sea copinza ya estaba bien ya estaba bien y la brújula oh tío menos mal madre mía su frío eh hasta que lo he pillado hay hay laca que no me interesa hola bueno está bien espérate dame cinta otra pelota allá va a ver puedo hacer dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro y cinco ala si aprovecho estas dos botellas vale nada más por aquí tienes billetes tú para mí para mi cuerpo dame billetes más billetes más billetes dame billetes vale vale perdón 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 me emociono ahora tienes que rehacerte las cuevas para desbloquearlo hostia es verdad no pasa nada anda mira otro papel si de todas formas a ver dios no me he dado tiempo a leerlo pero vamos pelota va hijo de puta me las tengo que hacer igual cuando consiga la bombona me las haré igual porque hay algunas en las que me he dejado cosillas de estas de buceo sin explorar sabes ahora me falta la bombona ya y ya vamos somos felices esto está muy alto muy alto y has hecho daño se ha hecho daño se ha hecho oh se ha reventado el tío eh quien va a salir por aquí que le parto toda la madre eh ahora mismo además bueno ya no tiene pilas madre mía las pilas chaval duran menos que en un mando de xbox flipas hola chatos donde estáis no huyéis de mi ya se como el personaje del juego paga el hospital por las heridas de los caníbales sacando el dinero de los pasajeros muertos si si es como un político me ha hecho gracia nemesis lo siento tenemos hostias que susto muere 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 mira ahora ilumina más eh cuando se llena de sangre ilumina más que bonito tienes mucha sangre lávate para evitar infecciones que pereza si encuentro agua me lavo si no que hago escupo a ver dios pues ahora no se que hacer si ir por aquí ah por aquí hay más a ver he dejado me he dejado una zona eh esto es una salida de cueva a ver a donde me lleva por curiosidad es salida o no es salida no no es salida es más cueva eh te puede dar algo tengo quejarte el chiste y al final te ha gustado si la verdad es que si yo es que soy de chistes malos ups mira quien está allá al fondo enciéndelo véndelo tenéis que tener miedo vosotros a mi no se si lo sabéis yo mirala muere esta de puta hurry esto que es esto hay cosas por aquí a ver a ver que viene que viene me cago en su puto muertos no la veo eh no veo nada no veo nada absolutamente nada no 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 pero por qué pero saca el mechero o algo espérate tanto miedo muere muere no te tengo miedo vale vale espera que me recupere respétame 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 déjame que me cure por lo menos ay que susto muere aparta 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 vale 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 no quiero morir ahora por dios no quiero morir ahora espérate me voy a tomar uno de estos que viene que viene que viene el aránnido muere tío si tiene que estar medio muerta ya que dura es no veo no veo no veo saca 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 el machete se ha muerto ahora si se ha muerto joder cuantas armaduras espantosas tengo 10 2 3 4 y 5 por ejemplo me sirve ya va hay bebés hay bebés que no me he olvidado de ellos hay que reventarles toda la madre que raro que no haya por aquí un papel ay adiós espécil madre la cantidad de cadáveres eh al mechero saca saca esto mejor saca esto ah que sigue llena de sangre anda que guapo eh muy guapo muy guapo muere ahí va muere mírale muere vamos vamos valientes muere lo he matado no pero ahora si ajá piedras más piedras uy me creía que eso era un documento de algo eh a ver a ver espérate por ahí he venido vale tenemos cuerda eso está muy alto eso puede que eso es el exterior eso es el exterior vale nueva entrada lista de cosas pendientes no al exterior no quiero ir quiero explorar toda la cueva toda todita lista de cosas pendientes actualizada ahora lo miraré ahora lo miraré no me agobies no me agobies por favor eh eh ah aquí no hay nada más rompe rompe las maletas hombre rompe las maletas pues que queréis que os diga el machete será más poderoso y todo lo que tú quieras pero de velocidad yo prefiero esto pero mucho eh el machete será más poderoso todo lo que te dé la gana pero la katana tío katana es jesús cristo eh anda cinta 2 bien anda el logro ah cinta de estas 1 2 3 y 5 me falta la 4 ya la pillaré que no hay nada más que no hay nada más ¡Suscríbete al canal!